Ose merece tema para toda la raza dolorida Esto de lo más romántico de la atención norteña Esto dice y suena Tengo un lado de olvidarte pero no puedo Aún conservo algunas cosas que no pasé El día de las cinco que me falta el aire Aunque voy a desesperarme cada madrugada Aunque voy a compartir mis horas más amargadas Y sacarlas cada noche a la hora de la sierra No lo sé Aunque el tomar y el café cada día de lluvia Si termina la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos voy a hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te pide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis ojos Pues te fuiste para siempre En mi lado Y esto es la canción norte Con quien voy a compartir mis horas más amargadas Y sacarlas cada noche a la hora de la sierra No lo sé No lo sé Porque el tomar y el café cada día de lluvia Si termina la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos voy a hacer para ya no extrañarte? No lo sé ¿Cómo rayos voy a hacer para ya no extrañarte? Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo Y me maldigo a mí mismo no te pide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis ojos Pues te fuiste para siempre En mi lado En mi lado Chau Música 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 Gracias.